Hermanos liberales, esta es la unidad del Partido Liberal. Podrán cortar la luz los cachurecos, pero no le van a cortar las alas a Villela rumbo a Casa Presidencial. Estamos de pie, estamos luchando, porque el Partido Liberal vuelve al poder de la Nación con un hombre comprobada madurez emocional, comprobada madurez profesional y comprobada equidad política, moral política, ética política. ¡Vive el Partido Liberal! ¡Arriba esta bandera! ¡Arriba esta bandera, liberales! ¡Vamos a ver! ¡Arriba esta bandera! ¡Arriba esta bandera, liberales! Hermanos y hermanas liberales, he decidido apoyar a Mauricio Villela, porque creo en la unidad de principios de la ética política, compartimos principios con Mauricio Villela. Ambos creemos que la transparencia y la honestidad deben de aplicarse en la administración pública y en la vida privada. Ambos creemos que hay que combatir la corrupción con las dos manos, con el alma y con el corazón. Ambos creemos que este gobierno de Pepe Lobo y Juan Orlando han fracasado de la A a la Z. Han fracasado en educación, han fracasado en salud, han fracasado en economía, han fracasado en el desempleo, han fracasado en seguridad. Lo único que ha crecido en este gobierno del invierno azul es la corrupción. Y ahora Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández quieren defenestrar al Poder Judicial de Honduras. Pequeños tiranos no se dan cuenta que hay un pueblo que los está observando. Le vamos a ayudar al alcalde de Tegucigalpa, vamos a salvar a Honduras, llevando al pajarito pechito rojo a la presidencia de la República de Honduras. Yo le digo a mi amigo y hermano Mauricio, hay un mandato divino que hoy se lo transmito. Ese mandato dice, mira que te mando que te esfuerces, sé valiente, no tengas miedo ni ningún temor, que donde quiera que tú vayas, yo estaré frente de ti. Eso dice el señor a Mauricio Vieda. Compañero, usted va rumbo a la casa de gobierno y allí va a gobernar para el pueblo, va a superar la obra de su padre. Más beneficio para los obreros, más beneficio para los campesinos, más beneficio para la mujer, más beneficio para el pueblo, para todos. Compañero de lucha, hoy queda sellada la presidencia de la República del Partido Liberal para Mauricio Vieda. Señor presidente constitucional de la República, Mauricio Vieda, aquí está su pueblo. Me despido, me despido con mi grito permanente de batalla, no sin antes agradecer a todos mis amigos de Honduras que me apoyaron en mi precandidatura. Hoy todos apoyar al pajarito Pechito Rojo, hoy todos apoyar a Vieda. Mi permanente grito de batalla. Liberales, siempre adelante, ni un paso atrás, sumar, unir, vencer para transformar. Salud hermanos liberales.